Hola Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentir Pero no me acostumbré Parece como si hubiera sido ayer Es mi primer día que nos vimos desnudos Y siempre pensé La vida debe continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Aún te espero como siempre En el mismo sitio Si logro sentir tus hechos Resionando con el mío Y tus latidos Y cada vez Se me hace más difícil Y cada vez Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Y no encuentro salida Sin ti Y no encuentro salida Y no encuentro salida Y no pierwsze Y no te seguiré aburriendo más Con excusozona Ella amaba pues a ver si Pues si acaso tú también existias Y espetrabas No está de más Hablar de vez en cuando no está de más Y es que sin ti Respiro con un solo rumbo Y es que sin ti Todo se quedó por la mirada A medio de vivir A medio de vivir